... Maellanos todos, es emocionante desde aquí ver el espectáculo que ahora estoy contemplando. Es una auténtica maravilla, todo lleno, hemos hecho corto, perdón. Es una leyenda que cuando mi padre me trajo este castillo y me la explicó, yo me quedé emocionado. A partir de aquel momento creí que era mi misión conocerla mejor y especialmente llegar a conocer al pueblo. Juan, estás tan embobado con tu dama que no escuchas palabras ni consejos. El grupo de Teatro Matarraña es un grupo que tenía una experiencia larga. Trabajamos en Alfagarín y allí ganamos todos los premios, pero ahora había un periodo un poco dormido, diríamos. Lo importante es que ahora han aparecido gente joven. El hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone. Y si es verdad que el que tiene mujer ya tiene que hacer. ¿A qué viene tanta prisa? Pues sí, la verdad es que le va a dar mucho realce a la fiesta medieval que intentamos instaurar aquí en Maella, la obra de la leyenda de la doncella y creo que eso va a ser también un éxito. ¿También me estabas esperando impaciente? Bueno, a mí me dolió un dedo de pie. ¿Oh? ¿Mucho? Tanto andar, tanto andar y tan deprisa. Bueno, pero yo tengo un cuento que es para curarlo. Soy la amiga de la doncella y la acompaño a todas partes y cuando llegue al final ya casi la recojo porque la pobre se ha cortado una mano ya como podéis entender está ya la pobre para el arrastre ya la tengo que sujetar un poco hasta el final. Cuando surgió la iniciativa de montar una obra de teatro, de representar la leyenda en cierta manera nos vimos obligados a colaborar. No se creo que las asociaciones del pueblo se tienen que ayudar mutuamente y nosotros hemos solicitado la colaboración muchas veces del teatro pues bueno, era motivo que nosotros nos ofreciéramos a ellos para hacer lo que podíamos hacer. Hemos hecho música, que es lo nuestro, lo que más o menos sabemos hacer mejor o peor, pero bueno, ahí estamos. Atención villanos, llega vuestro amo y señor, inclinad vuestras cabezas. Yo soy un poco el secretario del conde y bueno, hago de ese malo que está al servicio del noble que trata de meter en vereda a todos los villanos, a la gente del pueblo y que bueno, obviamente es el que menos simpatía despierta de todos los que hay. En esta fiesta hay doncellas que si bien son gente rústica, tienen muy buena presencia. Ya estoy en el grupo de teatro hace ya años, entonces bueno, al final hay que repartir los papeles. Me gusta hacer de malo, la verdad es que es muy divertido y bueno, vamos a tratar de que parezca un malo de verdad. No voy a consentir que se pretenda utilizar a nuestras muchachas en usos que van en contra de su dignidad y de sus derechos. El papel de padre de la doncella, que es el que es el jefe del pueblo y hace la manifestación contra el conde cuando se manifiesta, es el jefe del cabecilla, digamos, del grupo, él y dos jóvenes más. Aguacil, estoy cansado de estar aquí, volveremos a vernos, vamos hasta el castillo. 30 eran las viviendas que había en el momento que se produjo la leyenda. 30 familias fueron las que en aquel momento lucharon contra el conde y sobre todo, sobre todo para no aprobar lo que entonces se llamaba lo que es el derecho de pernada. Yo, señor del castillo, mando y ordeno que ningún vasallo de esta aldea sea osado en negarme el absoluto y supremo poder que tengo sobre las personas y bienes de cada una de ellas. Yo vengo a pediros la libertad de los dos muchachos que quiero y la paz para mi pueblo. Son mis prisioneros y han mostrado su insolencia contra mí. Pues se va a intentar transmitir la emoción, se va a intentar retransmitir lo que era el amor y eso. Yo solo quiero la paz para mi pueblo y la libertad de los dos muchachos que quiero. Sé muy bien lo que me pedís y os contesto con toda claridad, gracias concedidas, pero necesito vuestra afirmación. Dadme vuestra mano. Sin Juan nada importa y nada quiero. Mi pareja, que estamos muy enamorados y el conde me dice que me quiere a mí. Entonces como lo tiene apresado, el conde dice que le dé la mano. Entonces con el juego de palabras, pues en vez del matrimonio que es lo que él quiere, me corto la mano. No permitiré que nadie me arrebate tu amor. Hicimos un pacto. Que voy a cumplir. Bien. Decidles a todos que habéis decidido ser mi esposa. Eso jamás. Entonces, os prometí daros mi mano. Y ese es el juramento que vengo a cumplir. Tomad. ¿Eh? Aquí os lo ofrezco. ¡Su mano! Mi mano. ¡Su mano! ¡Ha cortado su mano! ¡A don tanto Dios! ¿Qué has hecho? Entonces somos un grupo de teatro pequeño, que hacía nueve años que no salíamos. Entonces claro, el volver a juntarnos y hacer una obra que arrastras pues rondallas, arrastras un montón de asociaciones, niños, pues es difícil poner todos de acuerdo. Pero vamos, que va a salir bien. La señora más. ¡La madre! ¡La madre! Me llamo Maraguiló Torrijo. Me llamo Marina Monzón Gascón. Me llamo Inara Más Muñoz. En mi papel yo interpreto al pueblo llano con muchos de mis amigos. Echamos al conde y también hacemos una gran fiesta alrededor del fuego y cantamos una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!